pues bueno muy buenas tardes más suscriptores del canal de comparando les agradezco que estén con nosotros en otro contenido para nuestro canal estoy muy contento porque vengo a conocer otro proveedor que está aquí ubicado en lo que es república de brasil número 45 en el local de la delegación coctemo por supuesto en el centro histórico y bueno pues ellos son novedades que está un poquito ahí el nombre pero bueno quiero decirles que muchas gracias por los comentarios que hemos recibido en el canal les agradezco infinitamente su suscripción su like y su follow por supuesto ahí estamos subiendo hoy traemos mucha papelidad vean nada más todo lo que se vecina de mercancía de papelidad kawaii para que ustedes pues vengan a conocer los mayoreos las promociones que tienen aquí el proveedor y bueno el día de hoy está con nosotros veli muy buenos días veli cómo estás muchas gracias por estar con nosotros y pues por darnos oportunidad de conocer un poquito de lo que hay en el local no vamos a ver porque se ve que traen buenas cositas y hay de agasajo para empezar a checar todo esto que traes cuéntame por dónde le empezamos si quieres es el área de bueno de las libretas las libretas la mayoría de los artículos que vendemos aquí los vendemos por serie porque pues somos más que en una tienda de mayoristas entonces si se llevan a dar de cuenta esta se tiene que llevar los cuatro colores diferentes para que les salga de mayoreo aunque el mayor es aquí a partir de seis piezas y plumas gomas sacapuntas libretas o sea como que digamos que tienen que agarrarse la serie si está muy bien que no hagan discriminaciones las queridas suscriptoras no y los clientes que están viendo para que se lleven todo completo la serie y ahora sí que no se les quede mercancía exactamente bastante bien una pieza 11 11 se llevan por el general el color que todos más llama la atención y se van quedando los otros es por ese sistema que manejamos perfecto toda esta libreta que va a salir 59 90 mayoreo 64 90 mayoreo la libreta francesa 44 90 mayoreo 49 90 mayoreo 49 90 de mayoreo y son series completas como mencionaba de 4 de 4 muy bien pero ahí tienen los temas de los cómo se llaman de los estos que son como push y squishy perfecto y es como con peluchito no hay son rayadas las notas las hojas no son rayadas a son rayadas a ver a correcto correcto más grande la presentación viene muy bien la verdad es que está muy muy bonita muy caguayanesca hoy una pregunta tabeli tienes la bueno ustedes envían también hacen envíos foráneos a toda la república y les vamos a dar unos números telefónicos a correcto se pueden comunicar porque como tal catálogo no manejamos porque porque a veces que llevo un producto y no nos dura ni una semana entonces más tardamos en subir ok en el whatsapp tienen como que digamos su demanda mensaje ok y nosotros en ese momento le mandamos imágenes súper bien para que puedan ver todo lo que hay la mente y ya les decimos cómo es el sistema ellos nos van diciendo este me interesa este producto ya le decimos cuánto les sale por mayor o por caja a perfecto muy bien y por ahí descuentos ahí si agarran a lo mejor una cajita o baja ya les baja el precio muy bien pues ahí está vamos a seguir viendo a ver que ven y nos nos comenta para echarle un ojito vean nada más todo este este está hermoso local está estúpido de papelería ustedes pueden tener esta opción para que puedan pues ahora sí que llevar mucha mercancía van a encontrar lápiz infinito plumas fuente toda la onda de sangre también van a encontrar miren ahí está le estoy haciendo unas tomas a la pluma mientras en lo que él y se supa 1340 por 36 te sale a 482 perfecto si no tú dime es que me están hablando no te preocupes es parte de que es la encargada la mayoría de la mayoría de esta pluma es pluma fuente a ok todo igual la pluma se maneja por serie todo línea así o sea que digamos este pacito pues trae tres del asito y este trae dos de la princesita exactamente que dos este tres este tres así van a ser y está súper bien muy bien entienden tienes también ahí de los temas de naruto que anda con todos esos personajes y allá arriba tienes también como con el acabado de peluche verdad esas plumas son llavero la frutita ya después te puede servir como como broche perdón como un prendedor perfecto y estas son fuentes con repuestos de cuatro verdad por lo general siempre la tinta es azul la tinta es azul perfecto y estas de acá son también tinta china por así decirlo punto fina verdad a la pluma que manejamos 0.5 a 0.5 milímetros muy bien exactamente y pues toda la la gama de principito de astronauta con squishy y la ventaja es que tiene aquí ver y todo anunciado con los precios para que digo ya ustedes que uno no tenga sí 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 es bien con repuesto bien entonces vamos a ver más acá abajo ahí hay más más opciones de ositos miren el tema de pikachu viene con esta pluma viene como con un chancito aquí de pokémon por paquete 69.90 69.90 miren aquí hay más opciones mande esta es una pluma que viene le llamamos pluma sorpresa pero es una pluma retráctil a usted puede salir diferente modelito muy bien y estas que son amiguita estos que son como paxitos aquí de pokémon y este suyo digo no se puede hacer trampa ahora bueno fuera pero aquí ya está beli ya nos mostró una para que se den una idea porque viene como en hologramita viene muy padre la plumita y luego estos son que se den una cajita sorpresa trae una libretita una libretita a ver o sea este es como un paxito de sorpresa mira trae stickers otra libretita otra libretita otra libretita miren está genial porque está súper bien ay miren te incluye dos plumitas este te sale a 49.90 la piecita sí la bolsita miren y está muy bonita la pluma ahí está para que le echen un ojito muy bien eh vaya que tuve la suerte de que me dijeran el sí porque la verdad ya ya son cotizados aquí en brasil ellos tienen mucha mucha mercancía de papelera kawaii que vas a encontrar estaba viendo algunas cosas también ahorita que les voy a mostrar como los corta uñas y todas esas cositas que la verdad son diferentes eh tienen cositas muy muy distintas esta es la pluma que trae la plantita del germen bueno por así la semillita verdad y está en cuanto antes en 90 y está acá es ideal para hoja negra para hoja negra de que esas se venden muy bien tiene como yelish verdad como le llaman y elicero de las uñas de ando perdido y estas que son amiguitas son plumas Es como las demás Estas que son plumas Todo lo que manejamos, esta es pluma borrable Nos va a llegar más rápido Está padrísima, o sea, vienen como en forma de Tubito Igual esas son en tinta negra Ah, esas son como las que tienes La suite morandi, ¿no? Por aquí atrás Son las que se ven neón Se ven muy padres Y esta pluma que está aquí Igual le llamamos pluma sorpresa Porque viene en una bolsita Pluma sorpresa Ah, y a ver, está súper bonita A ver, qué cute está la presentación Está padrísima Ahí, a ver, vamos a ver Medio coreanonas, pero así decirlo, ¿no? Miren qué bellecitas Y vienen igualmente una sorpresa por ahí, ¿no? Las sorpresas vienen distintas, así que es aquí en la caja Y están en $19.90, ¿verdad? Aquí vienen las $19.90 Ahí está, para que ustedes observen Recuerden que si no ven algo ahí que me faltó Pues bueno, manden mensajito Ahorita vamos a poner los teléfonos Ahí en la caja de descripción del video Para que ustedes puedan Pues ahora sí que me den un mensaje Confirmen como decía Beli Para que puedan estar checando Cuál es la mercancía que está en stock Muy bien $249 Y en este trae como naturaleza muerta Ajá Nosotros le llamamos pluma regalo Pluma regalo, ¿verdad? Sí Es que trae ahí, me llamó la atención El adornito de la flor, está genial No se lo llevan, pero recuerdo de los 15 años Hay un buen de variedad de pluma, ¿eh? Sí Esta es pluma atrapasueños Porque traen sus plumitas, le llamamos pluma atrapasueños ¿Esta a qué precio tiene la atrapasueños? $16.90 $16.90, muy bien Sí, todas las atrapasueños también es esta $16.90 Y en este trae también, varias cositas, decoraciones padres Y esta es la pluma Squishy Squishy, ok Ah, todo el cuerpo de la plumita es para... Squishy Qué delicia ¿Estas en cuántas están, eh? $34.90, mayoreo $34.90 Vamos a seguir observando de este lado A ver Conejo Perra Mira, esto es como un perrito Pero es como llaman, el Puck, ¿no? Sí, exactamente Parecido al Puck León Unicornio Igual seguimos en el precio de $34.90 Y luego ya de este lado, son las de Sirenita Las de Sirenita Qué bellecitas Me encanta ver todas estas cosas, estas monadas que sacan los proveedores Mira nada más qué bellezas Están muy surtidos y diferentes en la marca de pluma, ¿no? Ocasí que son los líderes, yo hasta ahorita no había visto tanto Este es la pistera Vamos a observar más este lado Y de este lado tienes como las, un poquito más clasiconas, ¿no? Ajá Pero pues trae una piedrita que es lo que hace que se vea más, este... Pues elegante Está muy bonita, Beli Sí Así se... Ahora sí Ahora le llamamos nosotros pluma de Swarovski Hay variedad Swarovski Ajá Y de este lado pues tienes igual otras opciones Ajá Y económicas Más económicas 7.99 por mayoreo y 6.99 por caja 27.90 mayoreo y las 6 es 4 Vean nada más el mundo de pluma aquí con mis queridos proveedores de ajasge Y estos también son de gatitos, ¿no? Sí, son de garrita Garrita 18.90 Ahí está Y mira y 17.90 por cajita Y 17.90 por cajita Está súper bien el precio de mayoreo, ¿eh? Este le llamas, ya le llamamos pluma por tu espina Porque da vuelta Ah, es la espina, miren Ajá Ahí está, para que observen Y de este lado ya son como más pequeñitas Ajá, más clásico Ajá Miren Las sirenitas Tienen el tema de las de hamburguesita Como tipo aquí con papitas De monstruitos De monstruitos De monstruitos Vean nada más la variedad de surtido que tiene la tienda de plumas Está impresionante, ¿eh? Y bueno, los precios están desde 14.40 Por ejemplo, estas que están aquí en 17.90 como decía Beli Y tienen mucha variedad Acá miren estas qué bonitas están Y son .5 milímetros como decía ella, ¿verdad Beli? Sí, todas son Ahí está, para que se den un agasajo de plumas Más suscriptoras y suscriptores Déjenos sus comentarios Que les está apareciendo el video Vamos a seguir observando Mande Beli Ahí hay más plumas Claro que sí No manches Ahora nos vamos con el tema de lo bueno El agasajo de Sanrio Exactamente A ver, vamos a echar un ojito Ahorita es lo que tenemos de Sanrio Por el momento Esta es muy buena pluma Yo la he comprado La he surtido para vender Y se vende bastante bien Es la Morangi Morangi, ¿verdad? Exactamente Miren esta qué belleza De Cinnamoroll 24.90 Tiene mayoría Es pluma fuente, ¿verdad amiguita? Exactamente Tenemos con las de Kuromi Mira esta qué belleza No manches Y traen los Little Twins Ajá Mira nada más Ahora sí, eh, Beli Andan con todos ustedes, eh Mira cómo los había grabado Mira esta qué belleza La de Cinnamoroll ¿Esta en cuánto la tienes, amiguita? 16.90 No, perdón 22.90 22.90 Y bueno, si hacemos una zoom para de este lado Pues van a ver que todavía hay más mercancía que tomar Vean Y ya de este lado pues tienen aparte otras, ¿verdad? De cristal Ah, esas son de cristal Sí Qué belleza De cristal de Mickey, de conejo Ahí les voy a hacer un zoom Para que vean todas las plumas que hay 15.90 18.90 La verdad es que los puestos están muy, este, equilibrados Mande Este es todo lápiz infinito ¿Este es lápiz infinito? Sí Oye, viene como en forma de click, ¿no? Ah, qué belleza Este traje, sí ¿En cuánto lo traen, eh? 15.90 mayoreo 15.90 mayoreo Este es el clasicón Como ustedes lo observan, 15.90 está muy bien Pero de esta hay otra más económica Pero es la calidad de, de lápiz infinito Hay de calidad Ah, ¿en serio? Sí, claro Mira, viene nada más 59.90 mayoreo Oye, Beli, ¿esta es la gomita? ¿Sirve para borrar? Sí No ¿No? No, no, eso no trae gomita ¿Cuántas piezas? La serie es de 4 Ah, ok Muy bien Y estas monadas de acá arriba Mira nada más Este es lapicero Este es lapicero Wow No manches, eh Nada como hice en la mañana Aquí los traes con buena merca Para estar observando Miren, también tienen las de kuromi de sorpresa, ¿verdad? Exactamente Kuromi sorpresa No manches Sanrio sorpresa Igual, mira 22.90 16.90 Ahí está Para que echen un ojito Me gustó esta de los charms, eh Está muy bonita La verdad es que está diferente A las que hemos grabado en el local Ustedes ya decidirán Cuál les gustó más De todos los proveedores Pero yo creo que aquí La verdad están muy vastos En esa merca de plumas A ver, vamos a seguir observando ¿Qué más mi estimada Belly? Todo esto es pluma multicolor Esto de acá A ver, voy a echar un ojo Si ves, todo es pluma multicolor Están los precios 9.90 13.90 Para que estés echen un ojo 12.90 Esta es por acá Ya depende el diseño Cuál les agrade más Exactamente Miren, todavía aquí arriba Todavía más merca De plumitas Tienen estas Que están medio extrañas No me había dado cuenta De las caritas Vean, están Curiosas Muy bien, Belly A ver, observamos Este lado Si quieres este Mande Vamos con los giratos Ah, no te pases Son monederitos De silicón De estos de My Melody Los tienes en 39.90 En el mayoreo Muy bien Y estas son bolsitas Aparte trae su asa larga 119 Mayoreo ¿Son de licencia estas? Sí, todo es de licencia Perfecto Se nota, miren Vamos a echar Miren, el Cine Amorol Es de los más difíciles de conseguir Y por supuesto Pues aquí viene Para que no vean Que no es choro Lo que está diciendo Belly Trae el QR Para que ustedes Se canegen La autenticidad del producto Estos en cuanto los traes ¿También son en serie Eli? En serie de 5 mil Es de 5 Se ve la Kitty Kuromi Melody en dos tonos Y Sina Siempre la sacan en dos tonos Curioso, ¿no? El rosa fuerte Y el rosa pastel Exactamente Y también tienes acá Unas monadas Que vimos en la entrada Que son como Especie como de piecitas Son pinza papel Ok Pero con diseño Estas en cuanto Las traes el packcito 19,90 mayores Cualquiera de las repisa De arriba Sí, son 4 diseños Perfecto Igual Se vende uno de cada uno ¿Y estas de acá, amiga? Son prendedores Prendedores A 45 mayores Y trae todos esos 2, 3, 4, 5, 6 12 trae Me parece, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12 14 14 Y por aquí van a observar Que tiene algunas Como especie Como de ganguitas Ofertas Ofertitas Para allá Si quieren venir Echar un ojo Y des Ándale Son relojes Proyectores Ok Miren Cinema World También no lo había visto En proyector ¿En cuánto los traen? 99,90 mayoreo Estamos hablando De a partir De 3 piezas ¿Verdad? Son 4 diseños En serie Ajá Ah, perfecto Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Seguimos observando Esto es lo que les quería comentar No habíamos visto En ningún lado Algo así tan bonito Como es un set, ¿verdad? De, ajá De manicure De manicure Ah, 59,90 mayoreo A mí me latió mucho Este de ¿Cuánto? Perdón, amiguita 59,90 mayoreo 59,90 No, pues Beli Ya se sabe todos Así que no hay tema Aquí con que vengan Les van a tratar súper bien Con la confianza De que le den los precios Para no observar la merca Esos son pines A 29,90 mayoreo 29,90 de mayoreo Sí Bien, ahí tienen a los gatitos Hola Conejitos Normalmente son los mínimos, ¿verdad? Los que están aquí ¿Vale? Son los mínimos, ¿verdad? Sí, son 6 diseños Son 6 diseños ¿Igual estos son por serie, amiguita? Por serie Por serie Recuerden que tú eres por serie Muy bien Este es pegamento Con cinta correctora No manches Ah, de un lado es el pegamento Ajá, de otro la cinta correctora Ok ¿En cuánto anda la serie? 29,90 mayoreo 29,90 Ajá Bien, nada más Qué bellezas Y estos son como sets de lápices, ¿verdad? Exactamente Tenemos muchos diseños ¿Estos en cuánto andan, Miguel? Los diseños Bueno, diferentes 34,90 24,90 29,90 Ok Y ven también por ahí La pluma de Sí, fuente de Harry Potter Harry Potter ¿Y en cuánto la traen, eh? 59,90 mayoreo Está muy bien el precio Vamos a seguir observando Aquí ya tienen algunos temas Más Más Sencillitos Ajá De papelería convencional Que es la reglita flexible, ¿verdad? Sí, de 10,90 Y la de 20 De 8,90 139,90 Miren, también tiene marca textos en 29,90 Un set de 4 Mándeme 249 ¿Perdó? 249 Estos de acá son Correctores, ¿verdad? Sí Ok 39,90 ¿Este también es corrector, Beli? No, este es pluma con borrable Ah, ok 15,90 Aquí están los precios ¿Y estos de acá? ¿Qué precio tienen? 29,90 es corrector con repuesto 29,90 Y Ya plumas tradicionales Pluma con glitter Pluma que pinta sobre acrílico El mark color El 24,90 24,90 El pluma borrable Ahí está El marca texto con pluma 69,90 Muy bien, ahí van algunos precios Para que echen ojo Ustedes vayan viendo Qué les conviene Hagan sus pedidos Contacten al proveedor Y pues bueno Mándame A ver de este lado Oye, este patito anda con todo, ¿eh? Sí Este nuevo personaje ¿Qué onda? Les está llegando mucho, ¿verdad? Sí, ese está en plaza Este Por uno que está en buena vista Ajá Esta marca Es una marca en especial, ¿verdad? Ajá, Duke Duke Muy bien Y vieran, tiene las varias prestaciones Como es, viene en... Grapadora Grapadora Tijera Geométrico Lápices Lápiz de blister Guillotina Algunos pesos que nos regales, Beli Sí ¿Ya te tiré ahí hoy? No 19,90 No, 29,90 19,90 14,90 29,90 39,90 La guillotina 49,90 Ah, es la de acá La que se vino Miren esta Viene muy bonita, ¿eh, Beli? Miren, y también el set de lápices Trae un... Lo acompaña con un sacapuntas Viene muy completo Y en colores Esta práctica de un agazajo Más estructuras Les agradezco Estuve viendo los comentarios que me hicieron Sobre el unboxing que subí Muchas gracias Muchos abrazos Y les mando muchas bendiciones Porque gracias a ustedes Pues nos motivamos para continuar Viniendo a tocar puertas a los proveedores Para que exhibamos Esta chulada de mercancía que tienen Miren, por ejemplo Aquí el tema de Axe Ya tenía un ratito que no grabábamos Mercancía kawaii Y ellos aquí son una opción muy buena Para que tú empieces a comprar Cositas de... Cositas de mayoreo con ellos Las series que están, por supuesto, muy buenas Miren, también manejas los candados, ¿no? Ve que belleza para el gym Luego las chicas necesitan ahí el candadito Para su mochila Su mochilita 44.90 44.90 De este lado son... Son como engrapadoras Pero para pinza papel Está padrísimo La verdad es que trae muy buena merca Estimados Miren, son Sanrio ahorita Todo ahorita Sanrio va a estar Con todo Aprovechen la ola, ¿verdad? A la euforia ¿Y estos qué son, amiguita? Pluma fuente Pluma de Sanrio normal Pluma con un adorno de cupcake El C de papelería Color borrable ¿Esto es color borrable? ¿Borrable? Sí No manches 49.90 Miren los sets Vienen ya organizados por personajes Ok ¿Algunos precios, amiguita, Beli? Sí 19.90 49.90 Ajá 49.90 No manches Súper bien Esta cómo se vende en mi puesto Esta es una recomendación Cinnamon Roll En pluma económica La venden bastante bien Muy buena Mande De lentecuela 79.90 No manches Eso Eso sí no se vende por serie Este como guste el cliente Esto sí 119 119 ¿Cuáles son los que vienen Estos del helado? Estos, mira, si ves Es uno Y están tres modelos Se ve luego, luego cuando viene el corte Por los modelos diferentes Está muy bonito Me decías que solamente Mandando Whatsapp Es como pueden ustedes Mandarle las imágenes ¿Alguna red social Que quieras comentar? Solamente por teléfono No, solo por teléfono Ok Por su Whatsapp Porque a veces no tenemos tiempo De estar contestando Por el Ya me imagino Es engorroso Para ustedes Sí, por el trabajo Y luego la verdad El cliente Pues como no le contestamos Al momento Como que sí Un poco se molesta Pero no es Se desespera Por Claro Y el trabajo que tenemos Muy bien Mande Aquí seguimos con el termito Sí, sí, sí Tenemos termos Y tienen una variedad grande De todos los tipos de termos Que por ahí deben andar Ah, miren, ahí están Estos que vienen Como grandototes ¿No? No, ya hay que guardar Normalmente ya estos precios Son los que manejan En cada repisa A favor de no tocar Yo siempre me voy tocando todo Miren, ese está muy padre A mí me gustó este degradado En los termos Ahí desde $99,90 Hasta $199,90 Mayoreo Que es lo máximo Que puede llegar A subir el precio Exactamente Muy bien Mande Como tipo almohada Cojín Ajá Por así decirlo Estos en cuánto andan $2,99 ¿$2,99? A la girarme de este lado Sería de cuatro Ajá Tenemos así Tenemos así Así como si estuvieran paraditos ¿No? Ajá ¿Qué precio me dijiste? Ambos $2,99 $2,49 ¿Estos en cuánto andan las estuchitos? $59,90 Mayoreo Son las que se abren, ¿verdad? Y se despliegan Sí, en esta ledita Exacto $19,90 No, $59,90 Aguas porque estoy chorejo, ¿eh? ¿Y estos qué son, amigo? ¿También estuche? La piscera Ajá $29,90 $29,90 Muy bien Me llamó mucho la atención El tema de los termos Echen un ojito Porque de todo Ella tiene Inclusive los de hidrogel Que se andan buscando mucho Las clientas Y también por ahí Los degradados Que vienen así Como estos Están aquí de este lado Ahí Le moví un poquito ahí Muy bien Y luego nos seguimos para Los folders De licencia Estos son los folders De sobre, ¿no? Quizás mucha gente Los busca porque luego Los niños les mandan Las maestras ahí Sus papeles Y pues pueden estar ahí Está súper bien Como más o menos Tamaño como carta O es un poquito más Entre el oficio Se andan dando un agarre ahí Bueno, un poquito Un jalón de greñas ¿Cuántos están, eh? $19,90 $19,90 Nada más Qué bellezas Y tiene de todos tipos Van a encontrar de Sonic Van a encontrar de los unicornios De Paw Patrol De Kitty De Kitty Las princesas Y si me bajo de este lado Si me das suscriptoras Van a ver también De estos que son Los héroes de pijama Spider-Man, Frozen, Avengers Está muy padre Porque a diferencia De los que hemos grabado Viene completamente El folder forrado El folder forrado De la figurita Que ustedes quieren Y todo esto es squishy ¿Esto de acá? Vamos a echar un ojo También tiene ahí Estas cositas de novedad El squishy Miren Vamos a seguir viendo Miren este Que es como un dinosaurio Viene adentro Como el dinosaurio Estos son como sandías Ok Ahí está el tema 14 14.90 ¿Verdad? Cada uno Pero solo se vende por caja Ah Por cajita Muy bien Todo el squishy Se vende por caja Te queda 179 la caja 179 la cajita De los squishies ¿Y estos también son squishy amiguita? Mira De Sina De Manem De Panda Vean nada más El detalle De merca que hay Muy bien Y los portarretratitos Estos están genuosos Estos están bien bonitos Para el tema De las recámaras De los peques En 99.90 ¿Verdad? ¿Esto es como los manejan? ¿Igual por serie? O sea Digamos que así Estos tres Estos dos Exacto Ah Miren También tienen de astronauta 79.90 89.90 Para que ustedes vayan Observando Todo lo que hay De merca aquí Vean Aquí les hago Otra toma De esta repisa Estos ya son como Más completos ¿Verdad, Beli? Tienen, digamos Para que pongas Más imágenes Más fotografías 129 así Exactamente Mayor Muy bien Muy bien Vale, vale Vamos a continuar A ver Todo esto es portarretrato Aquí hay más Aquí hay más Todavía portarretrato Para que echen un ojo Digo ya Ustedes tienen que tomar Como lo decía ellos La serie ¿No? Ya si a ustedes Les gustó alguno Voy a ir despacio Para que ustedes Echen un ojo Completamente 99 Estos son portarretratos También Nada más que Por el tema del espacio Los pusimos así Mira Ah, los acomodaron Así en pilita Para que nada más Los ojen Digamos Este qué bonito está Está muy bonito Me encantó Que está súper fresita Tienen de todos los estilos Ok Ya esto sí sería cuestión De que preguntan las clientes Para ver el tema El precio en particular Exactamente Cuando me interesa El portarretrato Ya le mando Las imágenes De los portarretratos Nada más Esta belleza Aquí tienen un poquito Más de libretas Voy a seguir observando Este más Que bonito tiene adornado Todo aquí el proveedor Para que ustedes Este es el Nagasago Estos Algunos precios Que nos quiere regalar O Mira Ajá Toda esta libreta 99.90 Mayoreo 119 Ajá 79.90 Mayoreo 79.90 89.90 Lapicera con Squishy 39.90 Esta es 39.90 Ajá 119 Esta se decora O trae como un Squishy Es Squishy Trae Squishy Para que hay adicional Pueden con las niñas 69.90 Es un organizador 59.90 Estas La de BT21 89.90 Buenas tardes Bien Ahí está 83.90 Mayoreo Algunas presentaciones Tenemos diario de lentecuela Diario de agua El diario tradicional El de lentecuela Ajá Y el de agua 99.90 Mayoreo 99.90 De mayoreo Estos 37.90 Estos 37.90 Estos de acá Y el pequeño 31.90 31.90 Muy bien Estos de diario Los de allá son walkie-talkies ¿Y esos walkie-talkies? 169.90 Los de arte de arriba de un icono y astronauta 129 129 Ajá ¿Y estos de acá que están padrecimos? Los de journaling Estos ¿Cuántos salen? 300 300 300 Es un set que ahí trae bastantes libretas Y trae como obsequios y stickers Están muy bonitos todo lo que manejan Les comentaba a estimadas suscriptoras Que estamos grabando esta parte De lo que son el proveedor de Axe Vamos a continuar con el video Les voy a mostrar el tema de los sacapuntas Y las plumas y las gomitas, ¿verdad? Estas son plumas multicolor Tienen de varios estilos Desde 13.99 Van a encontrar de Buzz Lightyear Van a encontrar de Stitch Estos no me acuerdo Estos se llaman Lady Bo Lady Bo Miren, también tienen el tema de Hello Kitty Los sacapuntitas Por ejemplo, en 17.90 Estos vienen por serie, ¿verdad, amiguita? Exactamente, así La línea, son cuatro Ahí está, ¿para qué echen un ojito? Y pues bueno Ahí ustedes opten por toda la mercancía que hay Miren, ahí de Spiderman Hay de unicornios Hay de Sonic También tienen de Mickey y Minnie Mouse Los de Jurassic Park Ajá Y las gomitas Estas son súper retro Lo de los ochentas Estas gomas Son con aroma Ah, están en aromita Bueno, huele las tuyas No lo van a poder oler Sí, ¿no? Pero para que tú verifiques Que sí vienen con aroma Estas que salen a 13.99 Ajá Y estas a 12.99 Estas son retráctil Hombre Ah, mira, ahí viene grande Viene grueso Ya me trobo Y decorada Hueso Viene decoradita Toda la de atrás Ajá 12.90 12.90 Estas Y las de atrás 9.90 9.90 Las de aquí Ah, no había notado Pero mira, ya viste La decoración de esta Sí Sí, no, sí Tiene mucho más Está mucho más padre A mí me gusta más la de enfrente Pero bueno, también el tema del Si andas buscando algo más económico También tienen otras opciones Exactamente Perfecto Muy bien, muy bien Y tienen de Monsters University University Y de Disney Pues miren Vaya mercancía Toda esta es libreta Libreta de rayas Toda esta libreta la vendemos por serie Ajá Son cuatro diseños Y está a 27.90 Perfecto Ajá, 27.90 Está muy bonita Son de rayas Y la serie igual es de cuatro Ahí está Para que echen un ojito Recuerden que ellos están ubicados Aquí en República de Brasil Número 45 El local A Saliendo del metro Zócalo Van a caminar desde la esplanada Y esa que se asoma por Ya sea que vengan de madero También Ahí no hay pierda ¿Verdad? Todo eso es Brasil O de la lagunilla Estamos como a mitad A mitad De la lagunilla cuatro cuadras O Zócalo cuatro cuadras Son los metros que Y aquí tenemos el área de Plumones Plumones guachables Sí Tenemos de presentación Dieciocho Veinticuatro Treinta y seis Ok ¿Algunos precios que nos regales, Beli? Sí, mira Todo el plumón En cualquier presentación Es plumón Porque esa te queda tres pesos Entonces Haces de cuenta O sea que si es de dieciocho Por tres, cincuenta y cuatro El veinticuatro por tres Y así Es el que te pasa La presentación Tenemos estilógrafos Mira qué belleza Esto es como ya para el tema más pro ¿No? Para la gente que le gusta hacer Exactamente Los dibujos Los dibujitos Estos en cuánto están Estos de sesenta De sesenta Cada plumón te va a quedar Estilógrafo a dos noventa y nueve Y la presentación de sesenta A ciento setenta y nueve cincuenta Ciento setenta y nueve cincuenta Vean qué bellezas Sí Los peces están súper bien ¿Eh? Y estos Son marcadores metálicos ¿Eso es marcador metálico? Ajá Dejan como una especie de cromo Cuando ustedes pintan Bueno, las chicas pintan, ¿no? Exacto Ahí está Ah, sí Se ve muy padre este Cuando ya lo Se combina el metal con el color, ¿no? Exactamente Y aquí seguimos con el tema De los patitos Mira, sí Sí, es que nosotros manejamos Mucho esta marca Mancha, está muy bien ¿Este cuánto viene este set? Mira, cada plumón Te queda a uno noventa Igual presentación doce Dieciocho Veinticuatro Y treinta y seis Ese de dieciocho Te va a quedar a Treinta y cuatro punto veinte Treinta y cuatro punto veinte Precisa, mi estimada Beli Y tienes aquí de estos Plumones Como el set de más grandes, ¿no? Ajá Lo manejamos en presentación De cuarenta Sesenta Ochenta Ciento veinte Y ciento sesenta y ocho Ciento sesenta y ocho Cada plumón Te va a quedar a cuatro cincuenta El de ciento sesenta y ocho Te va a quedar a setecientos cincuenta y seis Ahí está Para que chequen el set completo De ciento sesenta y ocho Como decía Y tienen de ciento veinte De ochenta Como ya decía De sesenta Y cuarenta Y cuarenta es el más pequeñito Exactamente Muy bien Acá está de este lado Para que eche un ojito Muy bien, Beli Muy bien Ahora Tenemos este Ah, mira Aquí está esta libreja Que es igual Del pato De Duke De Duke A ver Mira Ah, está muy bonita Pero ve la por dentro Mira No manches Mira Qué bonito viene La celigrafía, ¿no? Con el personaje De puntos De rayas Blancas Igual para que practiquen su caligrafía Las nenas Exactamente Mira Y trae broche de imán Son cuatro diseños diferentes ¿En cuánto quedó? Este sale en sesenta y nueve Noventa Sesenta y nueve Noventa ¿Y son igual por serie, amiga? Por serie de cuatro Ok Nosotros no necesitamos mucha Mucha de la libreta La verdad se vende muy bien Mira, este es Un tipo de una marca Tiene un buen de diversidad De libretas diferentes De tamaños De todo Así que para No hay pretexto Para los dos Floreadas Estas traen como el amarre de la liga Para que no se les salga a las chicas O así Cruzar este En la lateral, ¿no? Exactamente Algunos precios de esos Mi estimada Treinta y nueve Noventa Veintisiete Noventa Treinta y nueve Noventa Mira Este está muy bonito Me gustó Que el tema Mira qué belleza Se ve el cromo Y son cuatro diseños diferentes Igual de todo Son cuatro ¿En cuánto las traes? Esas como lo Treinta y nueve noventa Treinta y nueve noventa Vaya bellas También Ahorita Solo tenemos este diseño de folder Nos va a llegar Ah, este es como el clásico Que se ve mucho, ¿eh? Pues nosotros manejamos Lo de Sanrio De Principito A mí me gustó más El que tienes de este lado Que el sobre Que es como el folder Está muy bonito Pero hay personas que Prefieren así Las jovencitas Como el tipo broche Síploc Exactamente Este te sale a ciento treinta y uno Ciento treinta y uno Cada folder te queda diez noventa Diez noventa ¿Trae el pack cuántos? Doce Doce piezas Este es walkie-talkie también Pero en cajita A ver Ah, es el walkie El que tenías ahí arriba exhibido Pero en blister Y este es en cajita A ciento cincuenta y nueve Esta presentación Y ciento sesenta y nueve El de blister Para el tema del día del niño, ¿no? Exacto ¿Alguna novedad? ¿Pueden ustedes ya? Un plus Todo lo que manejamos De Disney Ajá Todo es de licencia Sin problema Se nota, ¿eh? Me gustó mucho esa libreta Que está allá de Hello Kitty Los diarios También Están los diarios Muy bien Mira, aquí tenemos El lápiz camaleón El lápiz camaleón Que pinta de colores No, hombre, no Nos quiere sorprender a todos, ¿eh? Vean, hay un buen de merca Tenemos que ir con nosotros Por supuesto que sí Vean el trato de mi estimada Beli Y, pues, aquí los chicos Están para ayudarles Y, pues, cualquier dudita, ¿no? Pues acérquense con ellos Este te queda nueve, noventa Cada uno O sea, que te queda diecinueve, ochenta Diecinueve, ochenta Igual ya sea de este color Sí, cualquiera Ok Y, se deben de veintiuno A cuarenta y nueve, noventa Gomitas Regla de madera con diseño Esta te queda nueve, noventa Qué bonitas están estas No manches Ahora sí se raya Me rayé con este proveedor Qué bueno que estoy subiendo Esta merca Me pone de buenas Porque sé que las suscriptoras Las suscriptoras van a estar muy contentos Por estar observando ya Un poco más detallado esto De estética dan un diseñito De esas Es pluma borrable A trece, noventa Ah Para los que están en la Yeli Están ahí trabajando Exactamente Ahora sí coincidió Ahora sí coincidió Muy bien Estimada Todo el lápiz Mira también Manejamos el color de personaje Te queda treinta y cuatro, noventa Sí Ya como dices Papelería tradicional Sí Este Pues mucha gente ya lo de conocer Es un Trime Ajá Pero este viene con varios este Diseños de lápiz Mira Números de lápiz Ah para el tema de la gente Que le gusta hacer bocetos Exactamente Puedan dibujar con los diferentes este Estilos del lápiz Porque luego tiene mucho que ver Como la pigmentación Tienes tijeritas de todo tipo Exactamente Mira estas Esas está Es Yo tengo Yo creo que es por alguna cuestión ahí ¿No? Sí Más que en el diseño Es algo este No convencional Ajá Este te queda cuarenta y nueve Noventa la chica Y cincuenta y nueve Noventa la grande Esta de acá Muy bien Igual Cuarenta y nueve Noventa La perforadora de esquinas La Jumbo Para hacer márgenes A ciento noventa y nueve Noventa Cosas que no habíamos visto Las pistolas de silicón Con lo castell Engrapadoras Este juego geométrico de Sanrio Mira Los lápices de Sanrio Estos sets están geniales En cuanto Veintinueve Noventa estos Y treinta y dos noventa Este Este Por la goma Porque trae goma Estos no Ah ya vi Sí Totalmente como dice Abelie Miren Esta es la gomita Estos no Miren así Ajá Pero pues les gusta por lo mismo Es de Sanrio Todo el lápiz de Disney A treinta y dos noventa Cualquiera que les agrade Sí Este va por serie Va por serie Este no Este no Sí es obvio Miren aquí se nota Por lo mismo que te Aún mucho les gusta Kuromi Entonces se me va quedando este Sí hay la selección en particular Y de este lado ¿Qué es Beli? Estas son plumas de gel Estas son lápiz puntilla Ajá De personaje igual a treinta y nueve noventa Treinta y nueve noventa Ajá Todo el lápiz puntilla Ah muy bien Y tienes estos que son como imanes Son gomas de Shopkins No manches También manejamos manteles Mira en la parte de afuera Ajá Manejamos los más diseños Todo el mantel lo vendemos por docena Son individuales por así decirlo ¿verdad? Pero se vende por docenas De cuantas que se llevan una docena de kitis Ajá Van a venir Solo personaje Tres modelos diferentes Ok Tres modelos Noventa y nueve noventa La docena te queda ocho punto veinticuatro en mantel Ocho punto veinticuatro la docenita Te queda cada mantelito Ajá Vean Y este es tapetito ¿no? Ajá Tapetes Ah sesenta y nueve noventa Esos son como para ya el cuarto ¿no? Exactamente Digamos que pongas Te separes de tu camita Y este ahí ¿Y estos en cuánto los trae la serie de tres? ¿Es serie de tres? No Ese no lo vendemos por serie Individual ¿En cuánto anda? Sesenta y nueve noventa Sesenta y nueve noventa Perfecto Muy bien ¿Qué más Beli? Tú dinos Pues Todo es rompecabezas Ajá La pieza que me está colgando Y que está colgando es la pieza del rompecabezas Trae cuarenta y ocho piezas y te queda ciento diego Ah Es como jumbo el rompecabezas Exactamente Por eso estaba así colgando Muy bien Ahí están todas las piezas que ustedes pueden De rompecabezas Y opciones que pueden agarrar para el tema del día del niño También tienes patines Sí, tengo patines Oye, ¿en cuánto están? Hay de línea de seis De seiscientos pesos De quinientos cincuenta Cuatro ruedas Tienen aquí las lamparitas Miren, estas lamparitas también Cómo se ven Y me late porque son recargables, ¿verdad? Ochenta y nueve noventa Sí, son recargables Todos vienen con su Miren, está qué belleza Tenemos de cactus De huequito De osito Nada más Obvio no están recargadas Sí, yo ahí Ya le quería picar Algunos precios de estas Que nos regales Sí, claro Nueve noventa Este ya está Ciento setenta y nueve noventa Noventa y nueve noventa Setenta y nueve noventa Y ciento treinta y nueve noventa Ciento treinta y nueve noventa Ciento treinta y nueve noventa Esas no van por serie Esas pueden agarrar de una pieza Sí, exactamente Aquí tengo unas más pequeñas ¿Estas también son lamparitas? Sí, son lamparitas Setenta y nueve noventa Y cincuenta y nueve noventa Cincuenta y nueve noventa Oye, estos clips me latieron ¿Estos vienen así la caja completa? Sí, estos solo se venden por caja Hay veinticuatro piezas Están muy bonitos Vean, están Hay veinticuatro piezas Y vamos a Lo damos a Doce noventa cada uno Doce noventa Por veinticuatro La caja te queda trescientos diez Trescientos diez Bastante mercancía Y un buen de clips Y colores pastel Que es el cliente que le gusta Y a muchos clientes Que les gusta el color pastel Vientos, vientos Vaya gasajo, eh Nos estamos dando Vamos a aprovechar Todo lo que nos ve Y nos muestre Para que ustedes se lleven De lo mejor del proveedor Y mandejo Tenemos aquí Todo el diario de caja Este es el diario de caja Le llamamos diario de caja Ahorita se está vendiendo Mucho como en el día del niño Sí, claro Está muy bien para el regalo Este está A ochenta y nueve noventa Ochenta y nueve noventa Y otro triangular Como, así como Triangular Como bolsita Por así decirlo Este de acá Este y el tres de Noventa y nueve noventa Noventa y nueve noventa Estos no van por serie Se pueden llevar este También el mayoreo Se hace cuenta Que quieren uno de estos Uno de estos Y uno de arriba Ya es mayoreo Ya es mayoreo Ya lo pueden combinar Sí, en toda la cosa pequeña Se tiene que ser por serie Y no puede ser uno de estos Uno de esos Porque como te habíamos dicho Se desacompletan las series Todo este sacapuntas Y adhesivos Adhesivos A diecinueve noventa mayoreo Vaya, vaya Por cajita Te baja dieciséis veinte Dieciséis veinte Súper bien, eh Vean aquí como decía ella Efectivamente Vienen los cuatro personajes Por así decirlo Y así los escriban Y recalco En lo que ya les decía Por ejemplo Aquí en este tema De las libritas 3D Pues esas sí las puedes Combinar agarrar Con otras de las más pequeñitas O de otro tipo de set ¿Verdad? Sí Muy bien Aquí tenemos más Multicolor También lo vendemos En un bote como este Pero ahorita se lo acaban De llevar Este el bote De multicolor Te quedé a ciento sesenta y nueve Esto es a nueve noventa Es el jumbo Esas son tijeras Si ahorita está esto así Porque se lo acaban De llevar ahorita Es goma Es gomita Es gomita Esta también es gomita Esta también es goma Esta sale a catorce noventa Esta te sale a diecisiete noventa Esta también es pluma fuente Ay, esta tenía un rato Que no la vi Está muy bonita La de la sirena Cuarenta y nueve noventa Esa por ejemplo ¿No? Sí Esa también viene de una pieza ¿La puedes agarrar? O también es Son tres Ah, si vienen varios colores Muy bien Este scooter Este scooter de conejito No manches Está impresionante La marca que manejan Estas son Ajá ¿Estos son Sujetadores? Sí, son pinzas De varios tamaños Mira Ah, ok Algunos precios Amiguita De derecha De derecha a izquierda De arriba hacia abajo No importa Los vamos a encontrar Treinta y nueve noventa Treinta y nueve noventa Treinta y nueve noventa Pero mira Este sí trae Pinza papel Tachuelas Y clip Ok Seguramente las suscriptoras Van a estar contentísimas Porque se van con todos los precios Y eso es lo que nos late Cuando ya las encargadas Se las saben De todas estas Y ahí te llevas Por así que sí o sí Estos son unos postales De principito Ah, ok ¿Postales? Ajá Y el tema de principito Es caro Como les deseamos Mira Miren Aquí lo tienen Está muy bonita Está muy bonita ¿En cuánto anda El set de postales? Treinta y nueve noventa Mayoreo Treinta y nueve noventa Y este Obviamente es el paxito Hacia los dúos Ajá Estos son también Unos postes Que los cierras Y te forman un cubo Ok Ah, ok Queda así el cuadrito Exactamente Tú ya estás en tu oficina Lo abres Y ahí tienes Ahora sí que las opciones Este también igual No tengo los cuatro diseños Pero son cuatro diseños diferentes Este te sale a sesenta y nueve noventa Mayoreo Sesenta y nueve noventa De Mayoreo Ajá Tenemos esto también Aguasanda medio borracha Y la caja Con calmita Con calmita Mira Este es un Una tijera Ajá Ah, no manches Es como tipo pluma Sí Y cúter No manches No la hagas así Porque sí te cortas Está padrísimo Este te sale a cuarenta y nueve noventa Igual es de Sanrio Son diseños diferentes No, se volaron la barda Es Que los proveedores Está padrísimo Este me latió Está muy diferente A toda la marca Que hemos observado En el canal Este es lápiz dibujo Ajá Este lo que cambia Son las piedritas Trae el adornito arriba Exactamente Como gusta Dos en noventa mayoreo Dos en noventa mayoreo Vendemos también Lo que son Las ceras Ajá Para la Ya ves que ahora está El tema de las plumas Fuentes del Acre Ajá Dos en noventa mayoreo Muy bien Ya todo esto es lo de marca texto Ajá Este es para los márgenes Es el que trae diferentes figuritas Ajá En la punta Ajá Y mira Si No te pases Pluma fuente de principio Borrable ¿Borrable? Borrable ¿Y la goma cuál es la de aquí? Ah No la sabía esa No sabía que existía la pluma fuente borrable Pues ahora me acabo de dar cuenta que sí existe Excelente Esta te queda veinticuatro noventa Veinticuatro noventa Ajá Tenemos este Lo que te comentaba lo de Lo del Acre Ajá Para las ceritas Ajá Ciento treinta y nueve Este es de principito Este ciento cincuenta y nueve Ajá Ciento treinta y nueve la pluma fuente Y el set más completo doscientos setenta y nueve Doscientos setenta y nueve Que ya incluye varios tipos de puntas Exactamente El soporte Para poner tu pluma Ajá Hasta un este llaverito Mira Si es un pack completito Y volvemos al tema del Del Duke Del Duke Miren Duke anda con todo Sí Súper bien Miren tienen post-its Esos los vendes así el pack la caja Ese sí todo por caja Las veinticuatro piezas en este caso la libreta Trece noventa ya lo multiplicamos por veinticuatro Ajá Veinticuatro noventa Nueve noventa Mira Ya ustedes checan son la caja completa Multiplicarían el precio regular de la libreta Por la cantidad que traen Mira También mandamos Ok ¿Quieres que me pase por acá? Sí 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 A ver Ah Este es un tapete Por como para mesa ¿No? Digo para ponerlo abajo de tu mesa O quizás en tu cuartito ¿No? Mira Qué belleza ¿En cuánto están eh? Ciento veintinueve Ahorita son los modelos que tienes Beli Sí Sí tengo estos modelos Tengo otro Ciento veintinueve Suscripturas Se rayo Lo tenías guardado Nos tenías cerrado No Porque Ya no cabemos Le digo que traelo para que lo mostremos Está muy bien Ciento veintinueve El precio Está de agasajo Y el tamaño está Grande Mira Esta es una libreta Está también muy padre Ajá Ah Viene con este acabado aquí Sí Todo Mira para que guardes tus documentos Se te acaba esto Y ya le puedes poner otras hojas Le da un aire a Candy Candy ¿No? Sí ¿Recuerdan a Candy Candy? Sí Muy parecido ahí el tema Mira Ajá Esa Candy Candy se la pasaba en Sufriendo en la vida Ay sí La dulce era amarga Candy Porque pobrecita Todo el tiempo Era buena Era buena El tiempo Esta sí parece más Candy Esta está más Candy Candy Muy buena eh La caricatera Igual que nos tenían congelados Con cada capítulo Muy bien Y estas Viene así con la cajita Y toda la onda Veinte pesos Veinte pesos Veinte pesos Mayoría Por mayoría Igual lo que decías ¿No? Del tema de que viene Con diferentes tipos de hojas Ajá Exactamente La de punto Ya ves que lo ocupa mucho Para el lettering El lettering De corta uñas Pero nada más quieren una ¿Cuánto sale? Ochenta y cinco Ochenta Ochenta Estas son notitas No las puedo sacar Con stickers Pero ahorita te demuestro otra Claro Lo tenemos en varios diseños En corazón Son hojas de notas Ajá Pero ahorita te enseñan Los testigos A ver Mira Paso para acá Pasar un chico Pero ahorita te demuestro De una que se llama Es que luego Los ponemos así Porque se caen Ajá Sí, sí, sí Vienen pesaditos Viene pesado el pack Muy bien Este es el que te lo muestro ¿Verdad, Beli? Todo por caja No se vende nada Individual Está súper bien Treinta y nueve Noventa Ajá Bueno, cada uno Cada uno Ya lo multiplican Por la cantidad Tenemos esto Este es económico Y es guashi Este te sale a Ocho noventa Ocho noventa Cada uno Y lo multiplicamos Por veinticuatro Claro Este se vende mucho Este es el ¿Así viene así La presentación? Sí, tu rollito En rollito Que es el cromadito Como un locrón Este te sale a Veinticuatro noventa Veinticuatro noventa Veinticuatro noventa Y la serie es así Estos cinco Muy bien Estas son las notitas Que te estaba mostrando A ver Obvio viene, mira De Sandro Ah ¿En cuánto quedó Esa? Mira Tiene los stickers Y trae los stickers Yo calculo que va a tener Como unos treinta, ¿no? Sí Más o menos Este te sale a Veinticuatro noventa Veinticuatro noventa Y tenemos los diseños Que te decía De maletita De corazón De paletita Ahí está Son estos Estimados ultras Recuerda que ustedes Multiplican el precio Unitario por la cantidad De la caja Y eso es lo que les cuesta La cajita Para que no haya tema De que se confundan Ahí con los precios Estas son notitas También Me vas jalando Y vas valiendo Las notas Pero con uno De jugo de leche Están muy bonitas Esto es para amar A las chicas Que les encanta Todo ese tema De la ACMR Las cositas así Hacer videitos Ahí están las opciones Este es un rollo De etiquetas Así lo vas sacando Te las vas sacando Y ya puedes poner Lo que quieres Y no me lo pegas Que está un poco más Selección para las chicas De las oficinas Sí, exactamente Sale a cuarenta y nueve Noventa Cuarenta y nueve Noventa Y este de acá Me dijiste Catorce y noventa No, diecinueve noventa Y catorce y noventa Por caja de cincuenta Piezas Perfecto Pero te la damos Surtida Si ves Son muchos diseños Perfecto Aquí tenemos más diarios Pero ese es diario Con squishy Te sale a Ochenta y nueve Noventa El de Como el de Grogu Ajá Estos ya vienen en caja Con sticker Con su pluma Te salen a ciento diecinueve Mayoreo Ciento diecinueve Mayoreo Perfectísimo Tenemos el vaso de personaje A cuarenta y cinco pesos Que ahorita Te digo que por el día del niño Está súper bien Tenemos estos portalápices Mira qué bonito está Es un cuavito de dinosaurio Exactamente A treinta y nueve Noventa Y el La serie es así De tres De tres piecitas Sí Ok Vale Aquí tenemos pues Más sacapuntas Manejamos color De este Ajá Ay este no lo tengo Adiós Que ya es un set Como también igual Más pro ¿No? Para los chicos Que sí les gusta Este tema De presentación De 120 Ajá De De 72 De diferentes Cantidades Amiguita Este que te voy a mostrar Lo manejamos De 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 Es el que le ponen tantito Ahí difuminado Exactamente Y se hace el aparel Vaya vaya Sofisticada El 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 colorcito Viene en el set Viene en el viene Y vienen las utilidades Ya si quieren ustedes ver Cómo se utilizan Mucho mejor Mira aquí está su pincel Ahí está la pincel Ajá Este te sale Cada uno Ajá A 590 Igual Lo multiplicamos Por la cantidad Por la cantidad Que está en 72 Lo manejamos en 48 Y en 36 También Ah ok Para el tema De los tamaños Exactamente Por niños Que les gusta Entre más color Mejor Sí 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 Y créeme Conozco a niños Que les encanta Coloria Muy bien Y de este lado Pues tenemos El guaje Ah este es el De galaxias Ajá Y como con diferentes Ahí temas de adornos Sí exacto Ajá Ok Mira esta es otra Presentación Sí 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 Claro Este es sticker Ajá Viene como en forma De paletita ¿Verdad? Qué bonito está Están muy bonitos ¿En cuánto lo traen? Mira por caja Te queda $19.90 $19.90 Ajá Por serie $24.90 Ahí está todo el tema De los Washington Tape Tienen bastante surtido Para que ustedes Ahí chequen Multipliquen el precio Que ella les da Que es el unitario De una sola pieza Por la cantidad De la caja Y eso es lo que Les va costando La cajita Mánden Estos relojes Son despertadores A ver $89.90 Mayorio No te pases Mira este Qué lindo está Ahora sí se rayaron ¿Este también va? Sí Este es de $199 Y $149 Pero suenan Bastante fuerte Qué bonitos Están Las diferencias Hay muchas Variedades De relojes Pero vaya Que cada quien Tiene su estilo Los proveedores Tienen bastante Mercancía diferente A la que hemos observado En comparación Con otros lugares Que hemos visto Está muy bonito Está mejor El relojito Estos me dijiste En cuánto amiguita Para reiterar el precio $149.90 $149.90 Y $199.90 El grande Ok Y estos son también Este es el sticker De principito Para el tema De que les gusta Son cuatro diseños Igualmente Qué bellecitas ¿En cuánto lo traen Amiguita? $19.90 Ajá Mira También tengo Eso Mira Es que hay muchas Chicas que les gusta Sí, sí, sí Y yo que tengo Un puestito La verdad es que Se vende muy bien Toda esta merca Y más cuando Es así como Cromado ¿Se le dice Así como Cromado ¿Cómo le llaman? ¿De holograma? De holograma De holograma Miren Este también Trae aquí Un washing tape Y te incluye También Este es como Tipo papel arroz ¿Verdad amiguita? Sí Y hay otros Que son papel azúcar Les llaman Algo así ¿No? Creo que sí Sí Miren Aquí hay más Más opciones Miren este De las florecitas Está muy bonita Chéquense nomás Qué bellezas De stickers ¿Estos qué precio Tienen amiguita? Algunos Que nos quieras regalar Sí Claro Mira Ahí te va $19.90 $24.90 $29.90 Perdón No Al contrario $19.90 Estos son Stickers Con wash No manches $29.90 Ajá Y $29.90 Este es marco Sí Son dos Tenemos dos diseños No manches Ah este sí Está padrísimo Vean nada más La cantidad de mercada Que tiene aquí Beli Este ¿Cuánto está ahí? $34.90 Qué bonito Aquí vienen los diseños Mira Ah en la parte de atrás Porque quieren elegir Cuál les gustó más Muy bien $34.90 ¿Verdad Beli? Sí Sí por lo general así Este tengo sellos Ahí está Para que se den una idea Mira Aquí vas a encontrar No Ve lo que Aquí son especialistas En la merca kawaii Y toda esta onda Mira Este es como de montaña Su tema Nunca había visto Ah manches ¿Son sellos? Son sellos Qué bonitos Tengo ese Me latió el tema De que están así como De madera Es como tipo Sí es maderita Y este es el sellito Obviamente La parte de arriba Ahí está O sea Esta es la figura Que te va a salir Y aquí está la gomita Ahí está Para que observen Más atrás La calidad La estética Ahora sí que muy bonita Toda la merca Excelente De 10 De 10 Vaya vaya ¿Y esto qué es? Este tenemos Son varios sellos individuales El tema de esos sellos Son las flores No manches Qué bonita mercancía Tienen aquí mis amigos Recuerden que ellos Están en República de Brasil Número 45 Local A En la Ciudad de México Y pues bueno Ellos son ASGE Para que no haya temas Me cuesta un poquito De trabajo pronunciarlos Pero ya le estoy agarrando La onda Al nombre Este es el sello Beli También Es otro modelo Ah este trae Como unos girasoles Perfecto Vean Este tema Yo digo que este es Como japonés Por el tipo de letra Ya será cuestión De que si alguien sabe Qué letra es Yo digo que es japonés Ya será cuestión De que ustedes Chequen bien Toda la merca También tienen Miren Aquí en este lado Tienen estos Como coquincitos Tienen todavía más cositas Que podemos estar observando A ver Estos ya son Otro tipo de sello ¿Verdad Beli? Pero Estos en cuánto quedaron Amiguita Estos a 29.90 Y son como larguitos Por así decirlo Son así de Ajá Son minis Son minis Aquí tenemos Mira La calculadora No manches En cuánto está A 199.90 Y las de atrás 169 Y esta clinera Está padrísima Ajá A 39.90 También tenemos relojes Miren los relojes Estos son los que se les presiona En la parte del medio ¿Verdad Ana Luís? Algunos pesos que nos regales Beli Ah sí 99.90 el plano Ajá El planito de acá Ajá Van por serie de De 5 Sí Este de De las de flores Que es un tema De que G Balvin Balvin Algo así ¿Cuál amiguita? El de flores Ah sí Es un Es un cantante Un artista Ajá Algo así Se asoció Algo así Estos Uno Este es con luz Este de acá Ajá Y los de al lado Que son como los Me dan una idea Los Baby G De Casio Están muy bonitos Exactamente Y este 89.90 Cualquiera de estos dos De serie de tres Viste así como está exhibido Sí, claro Cinnamorror, Kuromi y My Melody Exactamente Muy bien Impresoras Estas dos son impresoras ¿Estas? Ajá No manches ¿Y cómo funcionan? O sea, tú Tú lo conectas a tu cel Ajá Y ya lo mandas a la máquina Y te imprime Ahora sí me quedé con el ojo cuadrado Muy bien ¿Algún precio, amiguita? Sí 299 Está súper bien 300 pesitos Te llevas una impresión ahí Y estas son cúter A 11.90 A 12.90 el cúter No, de estas no hay cambios Ustedes tienen que checar su mercancía Antes de salida Este Y estas ¿Cómo los programas, Beli? Sí Bueno, yo sé que se ponen una ¿Cuántas? Ahí son las 8 No, yo le di 8 Ahí son las 8 Esas No, no hay cambios No, no ¿A cómo se las deja? 59.90 Ahora no, ¿quién? Es que es de aquí, ¿no? De la naricita No Pero estas, ¿qué? Es que ayer ya no pude venir O a lo mejor no están activados, amiguita Bueno, sé que se cambian Que se prenden de aquí Antes de salida Ok, no te preocupes Sí, siempre Ah, ok A veces que no sé Ah, aquí está, ¿verdad? Ah, aquí están En medio traen los botoncitos Creo que no le damos a este Mari Ah, ya lo vi Esa es la naricita Ahí está Ah, miren, ahí está la naricita Ustedes le dan un click Y ahí les va a dar el La hora Oye, Mari, una pregunta ¿Cómo los programan estos? Igual Si te das cuenta Tienes los botoncitos Le dejas oprimido Y ahí va a cambiar Empieza a parpadear Ahí empieza a poner el número Ah, ok, ok Déjale presionado uno Sí, ya, ya vi Exactamente Tiene unos botoncitos Que se pueden Como la parte de aquí sentir Y ya viste Ya les vas poniendo la hora Entonces ahí Exactamente Tú ya le vas moviendo El segundero también Para que te vaya dando El numeraje Y le puedas poner a la hora Ah, perfecto Porque luego se preguntan Mucho las suscriptoras Cómo los pueden cambiar Y aprovechamos de una vez Para sacar la duda Perfecto Estos son en tres En tres piezas, ¿verdad? Por así decirlo No, las series son cinco Son cinco Son cinco de Sanrio Sí, es Melody Kitty Este, Pompurín Creo que sí Pompurín Eh Mira, los angelitos Los Little Twins Ajá Melody Melody Y Cinnamoroll Cinnamoroll Ok Perfecto Ah, mira esta de la pincera Es la que te mostré Es la que se desarma Y se hace como una torre, ¿verdad? No No Esta es así, mira A ver Así Ah, y aquí está, ¿no? Esta es así No, esa no Y aquí también puedes poner este arno Súper bien Porque ahí le puedes poner plumitas, chinchetas Ajá Todo lo que te gustes Ajá, ya sabes que las lunitas, todo esto les gusta Está padrísima Y de esas son cuatro muñequitas diferentes ¿Cuánto quedó, Beli? 69,90 69,90 Aquí tenemos también la varita de Harry Potter Ajá Esa es como la original Ajá Está padrísima Esta es la de, que trae Tengo de Harry Potter y del malo De varios, ¿no? Y del malo Y del malo Del malo Este, Voldemort Este Muy bien ¿En cuánto quedó la varita? 199,90 Ah, está muy bonita ¿Siento qué? 99,90 200 pesos, pues Está súper bien el precio Muy bien Es lo que tenemos, calcetas, zapatitos Estos calcetecitos, algunos precios, amiguita Este, 89,90 Cada par Pero solo se vende por medias docenas Vienen los paquetes de 6 De 6 26,90 Las calcetitas Y solo se vende por docena 39,90 Y solo se vende por docena Solo por docena Ajá 14,90 Y el paquete viene de 5 pares Para los chiquillos, ¿no? Para los chiquillos, sí Tema de Marvel y de DC Ajá Muy bien Tenemos los cojines de esos para el cuello Ah, ok, sí Con gorrito Igual en serie de 3, amiguita Doc 4 Me falta un color Es un café Ah, 4 Son 4 Este te sale a 199 Toda la lonchera de arriba Ajá Es térmica Sí 259 Estas de acá, empezamos desde la mini Hasta la princesita, ¿no? Sí Ah, no, hasta el Stitch, ¿verdad? Ajá De Avengers De Avengers, ok Ah, desde acá 259 259 Todas esas son cintas correctoras A 15,90 Y las cintas decorativas Si ves de panda, como de fresita, de gatito Son las que vas así Te van dejando una decoración La cintita, sí Muy parecido como los Washington Tate Pero es Ajá Digamos que va dejando ahí como el corrector Por así decirlo A 29,90 mayoreo 29,90 mayoreo Muy bien Algo más, amigo Ahí está Este botecito está muy nice ¿En cuánto lo traen? 49,90 mayoreo ¿Es solamente este modelo? No, y panda Y pandita Ajá Ok Pero ya te digo que el tema que no nos cabe Sí, ¿no? Pues ahora sí que están súper forrados de mercados Están las escrituras Como ven el video, ¿eh? Ahí vamos Vean qué belleza Esto es un organizador Ajá Un portal Portalibros puede ser Yo supongo que le puedes tú poner los chams Y costumearlo ahí que sea padre Ajá Bueno, estos vienen ya con esto Ah, ya vienen ahí Para que los coloques Muy bien Tenemos este Y tenemos este Ese es otro Podría ser la compañía de aquel, ¿verdad? Ajá Porque se ven muy bien Se ven muy bonitos Sí, portalápiz y tu portalibros Obviamente por separado, Beli Los pueden comprar Sí, eso sí Ok 99,90 99,90 Y esas plumitas que están adentro Están padrísimas 7,90 7,90 Ahora sí Esas plumas Si te compras la El completo que trae 48 Vienen con una tazita Ah, si la compras completito Ya te incluye una tacita A ver si aquí la tengo Qué bonitas están Semana Otro local que es también de ellos Para que ustedes ubiquen Ahí más Todavía más opciones Y variedad de productos Estos son tacitas, ¿verdad, amiguita? De porcelana Sí, mira, esta Es así Es la torre Así Muy nice Aquí se va tu cafecito Nicecito, claro Sale a 149 mayoreo Y la serie es de 2 99,90 119 89,90 99,90 89,90 La taza de bolsa Ok ¿Y estas de acá? 99,90 109 99,90 Ok No sube de los 100 Muy bien Excelente el precio De Snoopy 59,90 79,90 69,90 Qué bonita está esta La voy a tomar Sí, claro Porque la verdad Me latió un buen Vean qué preciosura Está minimalista Trae el Snoopy Sofisticado Una latacita Muy bien Y luego de este lado Termitos Sí Estos ya están Este Aquí Mira nada más Qué belleza Este qué bonito está Ya lo vieron Ahí 149,90 149, perdón 89 99,90 Miren este qué belleza 129 139 Y 99 Ya les di algunos precios A las suscriptoras Creo que los di bien Porque ya los tienes aquí Fue muy fácil Fue muy fácil No necesitas de mi ayuda Pero obviamente Si Beli lo hiciera Le hacemos examen Y saca 10 Oye ¿Y estas chanclitas Son originales? O son este Todo de licencia ¿Qué pasó? Todo de licencia No es bueno Viene haciendo lo mismo Porque una licencia Pues cubre las especificaciones Del producto Para poderlo sacar Sí, porque aquí no podemos Meter nada así Sí, qué belleza Estos en cuánto están Amiguitas 149,90 Lo manejamos en Melody Sinamorol Y Kuromi Ok, viene en serie Obviamente No, eso no Ah, sí Vienen del 13 Al 22 Del 13 al 22 Que pueden agarrar Una aunque sea Sí, sí, sí Y ya se pueden llevar Otros artículos De la tienda Pero mayoría De 149 Perfecto Excelente Muy bien Pues ahora sí Que nos estamos llevando Bastante mercancía Para que ustedes Estén observando El canal Déjenos su like Su suscripción Coméntenos Qué les pareció El querido proveedor Contáctenlo Hagan sus cotizaciones Comentarios Sus dudas También Por si quieren ver Alguna cuestión Ahí de una imagen Que les envíen Checar si hay algo En stock ¿No? Por supuesto Sí, yo les Confirmen sus transferencias Porque luego no confirman Transferencias Y ahí hay un dilema Entonces Con calma Sí, ya cuando Se ve reflejado La transferencia Nosotros le mandamos Por paquetería Se maneja Castores PEDES También en el momento Que estamos en paquetería Le hablamos al cliente Y ellos nos dicen Cuál le conviene Y ya le decimos En cuál se quiere Que se les mande Y el otro número Telefónico Que es de la tienda 55-59-43-16-96 16-96 Los vamos a estar colocando Ahí en el video Para que ustedes Los vean En cierto tiempo Del video Y también en la caja De descripción Del contenido del video Para que puedan Contactar al proveedor Muy bien Pues excelente video Muchas gracias Belli La verdad La pasé de lo genial Estuve viendo Mercancía nueva Tienen felicidades Por toda esa merca Que la verdad Espero que crezcan más Mis queridos proveedores Les mando muchas bendiciones A ustedes Estimadas suscriptoras Dejen su like Su follow Y pues bueno Amiguita Muy bonita tarde Muchas gracias Muchas muchas gracias Por haber venido A grabarnos Al contrario de ustedes Que estén muy bien Estimadas suscriptoras Y estamos comunicándonos Aquí en el YouTube Hasta pronto Chau 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 Chau